He intentado hacer una televisión bella, pero de nada me serviría si además no fuera útil. Necesito saber que mi trabajo sirve para algo, que acompaña soledades, que ahuyenta tristezas, que despierta ilusiones, que apaga rencores. En comunicación, como en casi todo, lo bello, si es útil, dos veces bello. Si la honradez fuera negocio, ya hace mucho tiempo que los banqueros se hubieran apoderado de ella. Vengo con cuatro heridas, cuatro obsesiones, las cuatro locuras de Platón, la política de Apolo, la música de Dionisio, la poética de las musas y la erótica de Afrodita. Vuelve el loco de la colina en los últimos días de Pompeya de la televisión basura. Después de la derrota del pensamiento. Buenas noches. He venido a sembrar, a sembrar contigo la noche de sensaciones y de sueños. He venido para compartir soledades y deseos. he venido para hablar y para escuchar. Me gusta más escuchar que hablar. He venido para dar y para recibir. He venido para amar y para ser amado. He venido para ayudar y para pedir ayuda. He venido para acompañar y para buscar compañía. He venido para que me conozcas y para conocerte. He venido para esperar contigo que las cosas mejoren y que el mundo cambie. He venido casi dispuesto a todo. Ya lo verás. Ya lo verás cuando pasen los días. He venido. Voy a hacer el famoso juego de las cuatro cartas rojas y nada en las manos.